Grande como tú, el heraldo es un símbolo de luz. Libre como tú, el heraldo dice la verdad. Amigos, un gusto nuevamente estar con ustedes. Nos encontramos hoy con el abogado Francisco Elía, ya de Chetipán. Él es alcalde de Píllaro. El motivo de su presencia acá es para darnos a conocer la amplia programación que se viene desarrollando en Píllaro y con él vamos a tener un diálogo ameno también respecto a las obras prioritarias que planifican realizar en esta administración. Señora alcalde, muy buenas. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se ha sentido aquí en la tierra de los tres guanas? Muy buenos días. Agradecerle también a ustedes como medio de comunicación. Saludos a ustedes, a nuestro pueblo pillereño, a la provincia, al país y al mundo. En estas consideraciones, ustedes son la portavoz de quien habla para poder, en este caso, difundir todas las actividades que vamos desarrollando. Y como es el día de ayer, se llevó la sesión solemne de 168 años de cantonización, al cual ha sido también invitado las autoridades nacionales, provinciales, cantonales, parruquiales y como también la ciudadanía en general. También se ha hecho énfasis al rescate de las tradiciones, la cultura, los juegos populares, pero también la productividad. Coméntenos un poquito acerca de esas actividades importantes. Bueno, nosotros estamos trabajando también con las diferentes parroquias rurales y urbanas. En conjunto con la prefectura, hemos estado canalizando y priorizando las necesidades de nuestro pueblo, para lo cual el día de mañana tenemos también la reunión que será en la zona urbana, con la cual estamos ya finalizando la organización y la priorización de las obras o necesidades de cada uno de los sectores y planificando, como son para este año y para el 2020. Se ha tenido entendido de que una de las prioridades en su administración va a ser justamente la dotación de servicios básicos. Sí, nosotros estamos enfocados en los temas de servicios básicos, como son agua potable, alcantarillado y vialidad, que nos corresponde dentro de la zona urbana, tanto del centro de la ciudad de Píllaro y las parroquias, para lo cual también el día de hoy se ha podido conversar con el señor prefecto, hay la buena voluntad de trabajar también en los sectores rurales en temas de vialidad. Tenemos entendido que a las diferentes parroquias se les va a asignar un presupuesto como prefectura, porque ha habido un acercamiento bastante importante con el señor prefecto. Sí, agradecerle también al señor prefecto, que tiene la buena voluntad de trabajar a través de las zonas rurales, en la cual sale la producción para el centro, que es importante también la economía de nuestros ciudadanos, la agricultura, la ganadería, eso es importante impulsar en este momento, y como también dentro de la producción podemos manifestar que son con menos contaminación, por cuanto el agua que viene desde las fuentes son distribuidas en sistemas de riego, eso podemos garantizar a nuestros ciudadanos e invitamos nuevamente que asistan, visiten y compren cada uno de los productos. Tenemos también nuestro mercado mayorista, el mercado San Juan, la 24 y San Luis, en las cuales se realizan las ferias necesarias. ¿Y algún otro tipo de obras también que tengan planificado desarrollar en su cantón? Bueno, estamos trabajando, ha existido varias reuniones a fin de poder plasmar, que es, todas las obras son importantes, entre ellas tenemos el plan maestro, estamos en conversaciones, pese a que existe la planificación respectiva y los estudios, también tenemos en este caso la escombrera, estamos en ejecución bajo los organismos de control, vamos en este caso a planificar el reasfaltado de la avenida Rumiñahui, el reasfaltado de la avenida C, tenemos en este caso la obra que se está ejecutando atrás del estadio Santiago de Píllaro, hemos ampliado con el mecanismo que fue realizado en la administración anterior, para lo cual estamos verificando en qué sentido se está manejando y previo a un consenso tenemos ya la ampliación de la obra, de la cual pienso que estamos cumpliendo las necesidades y también en los sectores rurales se organizarán también, en este caso, como es la dotación del servicio básico, como es el alcantarillado en Guapante Grande, sector El Mileño, donde falta el alcantarillado y está este líquido regándose en la vía principal, entonces estamos tomando como prioritario y nuestros profesionales están avanzando, ojalá Dios permita, queremos desarrollar los temas más álgidos para que podamos solucionar y como es un mandato constitucional de servicios básicos para poder cumplir a nuestro pueblo. Es importante, sobre todo, ver el tema de la calidad de vida de los ciudadanos, pero también tenemos entendido que tienen ustedes previsto la construcción de un puente previo o un estudio que se quiere realizar en coordinación con la prefectura. Sí, el día de hoy, nuevamente, hemos tocado con el señor prefecto y hay la buena voluntad, estamos en la reforma presupuestaria para poder, en este caso, canalizar los estudios, ojalá Dios permita y lleguemos a la culminación. De la misma forma, debo hacer referencia, que estamos también avanzando ya en la documentación necesaria para la construcción de un cuartel de cuerpo de bomberos del Cantón Santiago de Pillero, que, en este caso, está ya casi definido documentalmente en el sector de Cayate, en donde ellos tendrán un lugar muy amplio para que puedan hacer un servicio correspondiente a nuestro pueblo. Agradecemos muchísimo la presencia del señor alcalde de Pillero y, amigos, estaremos en una nueva oportunidad con un nuevo invitado. Muchas gracias. ¡Gracias!